Hola, mi nombre es Jessica Rijo, pertenezco a Mujeres en Lucha, excesor de género y dignidad rebelde, y a la vez estamos en una menos tipoletis. Vinimos al encuentro regional en Chuelo Chuel, preparándonos para el club nacional en Churiloche. Nos encontramos con un montón de organizaciones, mujeres y disidencias de distintas localidades, participamos de talleres, de mensas patriarcales, por ejemplo, donde contamos la situación de cada ciudad, de los barrios, y presentamos como proyectos de actividades futuros juntas, y que vamos a presentar también en el club y en Mariloche. Así que bueno, nos vemos en Mariloche todas y todas.